El Ayuntamiento de Belmés recibió 3,9 millones de euros para poner en marcha un polígono tecnológico lechero, intentar de esta manera poner en valor el sector agrícola y ganadera de la localidad, teniendo en cuenta que tenemos más de 900 hectáreas de regadío en el municipio que podrían ser rentables, planteando desde Izquierda Unida un modelo de desarrollo sostenible para la localidad. Bueno, estamos hablando del proyecto más importante que a través de los fondos MINE se trae aquí a lo que es la Belmés y lleva ya más de 10 años a espera de ponerse en marcha, cuando es el único proyecto real que puede crear empleo en este pueblo y en esta comarca a la fecha de hoy, con lo cual es algo que hay que agilizar al máximo posible. El objetivo claro es que se terminen las obras, que finalicen, que el alcalde pueda liquidar ese proyecto porque los informes que tenemos municipales indican que hay irregularidades que hay que subsanar. La auditoría sería el instrumento perfecto para conocer con total transparencia lo que está pasando. Lo cual consta recogido en informe de secretario de fecha 14 de agosto de 2015, donde se recoge la existencia de una situación de hecho de deficiente falta de ejecución de alguna obra de infraestructura del polígono y se sugería la adopción de la medida, entre otras, de la inmediata exigencia a la entidad AGAPA de la resolución de los déficits de obra, cosa que tampoco se ha producido. Cuando se cumple una semana, acampados con mis compañeros del Grupo Municipal de Izquierda Unida en las puertas del Ayuntamiento, seguimos reclamando el cumplimiento de un acuerdo de pleno que aprobó el gobierno anterior, el gobierno de Izquierda Unida para esclarecer la situación de una obra de un montante importante de dinero de fondos Miner destinados a la generación de empleo. El proyecto de Neolóico Lechero es un proyecto que estaba inspirado y bebía de la filosofía del Miner, que era la creación de empleo y hoy por hoy está abortado con una auditoría que está paralizada después de dos años. Este es nuestro modelo que ha quedado interrumpido por la parálisis de una auditoría, por la parálisis de unas obras que tenían ese claro destino y por la llegada al gobierno de un alcalde que ha paralizado todo el proceso. Entendiendo que puede existir una inactividad material en la ejecución del acto administrativo acordado en pleno y que dicho incumplimiento de lo acordado en pleno puede ser contrario a la ley. Mediante el presente escrito venimos a interponer dicha inactividad del ayuntamiento reclamación previa a la vía jurisdiccional. Y eso es lo que se está reclamando, una auditoría que se aprobó un acuerdo plenario que a fecha de hoy, después de este tiempo, parece ser por capricho de su alcalde, no ha tenido lugar, porque no entendemos, no hay otra explicación. Yo resumiría en una pregunta, ¿por qué después de 13 años el polígono de tecnológico lechero en Belmés no está abierto? Parece que las administraciones siguen con la misma política con nuestra comarca, que por supuesto es mirarla hacia otro lado mientras esta comarca, como hemos dicho otras veces, se mueve. Entendemos que no es de recibo tener que recurrir a la vía judicial para que se cumplan los acuerdos plenarios de un ayuntamiento soberano como el ayuntamiento de Belmés. Y en este sentido, creo que todos los belmesanos y belmesanas tienen el derecho a conocer qué ha ocurrido con el dinero destinado al parque tecnológico lechero. El pueblo está fatal de trabajo, todos tenemos hijos y tenemos personas a nuestro cargo que comen de sus padres y están con nosotros. Y entonces lo único que queremos es que esa auditoría, si verdaderamente trae la claridad a todo lo que estamos haciendo, pues que se haga pronto, mientras antes mejor. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hemos llevado ya iniciativas al Parlamento Andaluz para exigirle al Gobierno que tenía que acabar con este polígono tecnológico lechero, que es una vergüenza no gastar el dinero público y no darle la función social para la que se proyectaron estas obras. Hoy vamos a seguir insistiendo al nuevo consejero de Agricultura en que tiene que acabar sí o sí este polígono tecnológico del lechero, hacerlo bien, que se ponga en uso y por tanto que haya servido para el fin para el que se diseñó. Desde Izquierda Unida queremos mostrar nuestro máximo apoyo a los compañeros y compañeras de Belmé, al grupo municipal y a su portavoz en esta acampada que están haciendo frente al Ayuntamiento de Belmé por una cuestión muy simple, porque es reivindicar el futuro de su comarca ante la inoperancia y la falta de seriedad de una Junta Andalucía que ha olvidado algo de datos. Desde Izquierda Unida estamos en Belmé apoyando a los compañeros y a las compañeras de la Asamblea Local de Izquierda Unida y en concreto a la compañera Aurora, que está aquí, lleva ya una semana acampada y piensa seguir reivindicando empleo para su pueblo, reivindicando condiciones dignas para los vecinos y vecinas. Creo que es una lucha muy justa y desde Izquierda Unida apostaremos apoyando la reindustrialización, el empleo y la mejora de las condiciones de vida a los vecinos y vecinas. Nuestro apoyo sin fisuras a los compañeros y compañeras de Belmé y a su portavoz Aurora Rubio, que es un ejemplo de la lucha en la tierra del Guadielmo. Desde Izquierda Unida vamos a seguir la lucha, vamos a seguir la movilización y vamos siempre a plantear las dos frentes, las instituciones y la lucha en la calle. Y este es el mejor de los ejemplos, así que ánimo y mucha fuerza a los compañeros y compañeras. Yo estoy aquí apoyando a Aurora Rubio porque está reivindicando una causa que creo que es justa y como creo que es justa, pues desde que empezó la acampada aquí en la calle Córdoba estoy con ella. Estamos aquí todas las personas reivindicando lo mismo. Y mientras ella esté, por descontado que vamos a estar a su lado.